y hola que ya no como están sean bienvenidos a un novio para el canal bueno gente el día de hoy les voy a contar cuáles son mis especulaciones propias y acá no hay ninguna información oficial simplemente les voy a contar cuáles serán los siguientes personajes que van a venir al juego según la información que yo tengo de asia y las especulaciones dependiendo de cómo se maneja el juego digamos que sería la forma en la que yo espero que se den los eventos o como se puedan llegar a dar para que vos tengas una noción de lo que falta venir aún así quédate tranquilo que para sacar a cualquiera de estos personajes claramente ya tenés que venir ahorrando y obviamente si sale o no con tus ahorros lo único que vas a tener que hacer es ir siempre a ese personaje cada vez que salga en sus repetidos banner para poder lletarlo en vez de lletarlo de una noche taras en tres eventos o más así que bien le voy a contar mi primer postulado si esto lo estuvimos hablando en directo ahora tenemos el evento donde está yura de capricornio divino si yo puse a doco porque como no saqué la copia gratis me gasté 60 en recolectarlo eso es un f enorme por mí pero lo quería para la colección ahora bien un este evento obviamente todavía le quedan 12 días por adelante entonces entre esos 12 días mi idea sería en que ya para el 11 digamos miércoles 11 este evento ya esté terminado entonces ya estaríamos en 11 de septiembre y ahí empiezan mis cálculos si el juego quiere mantener un ritmo para mí lo más seguro que después de este evento venga kaiser de leo que viene por flechas relojes de arena de la saga de next dimension digamos el evento usa los dos ítems o afrodita la armadura divina esta idea de afrodita se refuerza con la imagen promocional que nos pusieron en el facebook donde jugaban con las piezas de las armaduras para saber cuál venía y dentro de esas piezas de armadura estaban las armaduras de doco y de leo que ya los teníamos en el juego y aparecía la pata de cabra de yura y las alas de hojas de afrodita entonces nos dividía como que ya no estaban marcando el próximo caballero porque nosotros lo conocemos por la versión asiática pero en la versión global obviamente que no deberíamos saber entonces ya no pudieron haber dado un indicio de que afrodita divino va a venir en este año que corresponde por la línea de tiempo que manejamos en el juego entonces yo creo que en la semana del 11 de septiembre puede venir kaiser o afrodita a ocupar el resto de los 15 días cuando salga uno de los dos independientemente de cuál salga no importa entraríamos en octubre y acá es donde muchos jugadores sostenemos la misma idea como ekaté que tanto la estamos esperando es una bruja posiblemente ekaté sea el evento de halloween que estaría muy bueno armar una imagen promocional de halloween con una bruja real no entonces en octubre que sería el mes de halloween podríamos tener durante todo el mes de octubre el evento de ekaté que dura un mes justamente para reclamar al personaje con los recursos de manera free to play y podríamos tener en ese mes el evento solo con ekaté o a la par de un evento de pétalos de artemisa porque porque ya que presentan a ekaté como la bruja sirvienta de artemisa o seguidora de artemisa sería lógico que artemisa venga ahí ya que nosotros estamos esperando para después de este banner como tal obviamente que son especulaciones ni así por favor esto no es la verdad o sea no sé si el juego lo va a sacar así pero tendría lógica que en octubre venga ekaté y ya que viene en ekaté que venga artemis esto nos dejaría las puertas abiertas para que en noviembre recién porque vamos a tener todo un mes de evento o sea que seguramente vamos a tener semanas de descanso mientras que siga el evento de halloween en noviembre se podría ocupar un evento de 15 días con el que no haya salido en este mes de septiembre que puede ser kaiser o afrodita dependiendo supongamos que sale kaiser en septiembre bueno en noviembre le quedaría afrodita y nos quedaría vacío el mes de diciembre teniendo en cuenta la imagen de carnaval donde nos mostraron todos los personajes que iban a venir ya estarían todos completos yo les postulé en ese vídeo de que si hacían cierta semana de rerun y sacaban un personaje por mes porque anteriormente te postulé dos personajes por mes si sólo sacan un personaje por mes las cuentas daban para que salgan sólo los que se muestran en ese vídeo que en este caso sólo nos quedaría afrodita kaiser artemisa y ekaté entonces posiblemente este diciembre que quede vacío no agreguen otro personaje sino que estiren todo lo que te acabo de decir anteriormente entonces en vez de sacar dos eventos continuos seguramente nos claven una semana más de descanso o un rerun para insertar un solo personaje por mes entonces si tendríamos digamos tenemos tres personajes para los últimos cuatro meses que falta del año porque kt es un evento que dura un mes y se puede superponer con otro a menos que tengamos todo un mes de descanso simplemente por kt entonces sólo nos quedaría ocupar un mes a menos que vayan robándole una semana de descanso a cada a cada mes que falta entonces si llegaríamos a tener en diciembre a los cuatro personajes o en todo caso podrían podríamos tener como un agregado adicional a tauro divino o a camus divino pero esas ideas de que quizás el dios ades llegaba en navidad las veo cada vez más lejos no 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 quiero generar hate con ustedes simplemente es que es una especulación que me parece muy absurda si el juego no nos quiere dar el kt por cómo modifica el meta no nos va a traer el meta asiático que nos lleva un año de diferencia que es el dios ades que la está rompiendo y que fue la última incorporación relevante para ellos sé que uno quisiera tener dice bueno ese momento de fin de año tendría que ser relevante pero bueno tuvimos el evento aniversario con el con el evento pay to win entonces porque navidad o año nuevo debería ser diferente así que bueno que ya nos es ha sido todo por hoy espero que les haya servido el vídeo es una especulación es la manera en la que yo creo que van a salir los personajes ya les digo kaiser afrodita el katé y artemisa están garantizados ahora habría que ver cómo van a distribuir esas semanas para ocuparlo más que nada porque kt es un personaje que puede venir super puesto junto a otros eventos porque dura todo un mes entonces lo que más ha puesto es que le agreguen una semana de descanso o un rerun de personajes dentro de cada de cada mes faltante para que puedan ocupar obviamente un personaje por cada mes hasta terminar el evento de diciembre con el de navidad y año nuevo si vos tenés tus propias ideas de qué personaje puede venir quiero que manejes en los comentarios para ver qué opinas vos qué orden van a tener estos personajes que te dije si están garantizados pero me gustaría saber vos qué opinas de cómo pueden llegar a venir y demás no te olvides dejar tu like suscribirte activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo